1. Infusión de manzanilla y poleo Ingredientes 250 ml de agua de agua hirviendo una cucharadita de manzanilla seca 1 cucharadita de poleo Eche el agua hirviendo sobre las hierbas Deje remojar durante 10 minutos y cuele Endulce con miel si lo desea Tome 3 tazas al día Ansiedad y estrés 2. Inhalador de lavanda Como alivio contra el estrés y la ansiedad, ponga una gota de aceite de lavanda en un pañuelo o una tela y inhale cuando quiera 3. Sedante de valeriana La valeriana es un sedante poderoso y ayuda en caso de estrés y ansiedad extremos Ingredientes 250 ml de agua de agua hirviendo una cucharadita de raíz seca de valeriana Para hacer la infusión, vierta el agua hirviendo sobre la raíz seca y tape para evitar que se evaporen los aceites esenciales Deje el remojo 10 minutos y cuele Trate de tomar 3 tazas al día No la tome de más, ni durante largos periodos 4. Un baño tranquilizador Vierta aceites de lavanda, sándalo e ilan y lan para un baño tranquilizante Ingredientes 250 mg de sales de Epsom 5 gotas de aceite esencial de lavanda 5 gotas de aceite esencial de sándalo 2 gotas de aceite esencial de ilan y lan Añada las sales de Epsom mientras llena la bañera y el recipiente con agua caliente Vierta los aceites en el baño, removiéndolos en el agua antes de meterse o introducir los pies